¡Suscríbete al canal! Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que el rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo la belleza, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco ¡Hola Chaperrita! ¡Sí! 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 Es el grito de los chicanos 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 Por favor y te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando bien regresar Recuérdame Con tu vida hay que emigrar Recuérdame Si mi guitarra quieres llorar Que ella con sonrisa Te canto te acompañará Hasta que en mis brazos Estén recuérdame 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 I recommend going to see your best chance move Here we go Remember me Though I have to say goodbye Remember me Time and have Don't let me make you cry Don't let me make you cry But even if I'm far away I hold you in my heart I sing a secret song to you Each night we are apart Remember me Though I have to travel far Remember me Oh,ly Each time you hear a sad guitar Know that I'm with you The only way that I can be Until you're in my arms again Remember me Recuérdame, recuérdame Recuérdame, recuérdame Donde quiera que tú estés Recuérdame, recuérdame Recuérdame, recuérdame Everybody put your hands together Recuérdame, recuérdame Donde quiera que tú estés Recuérdame, recuérdame Recuérdame, recuérdame Recuérdame, recuérdame Muchas gracias That will forever be our favorite movie, si señor Arriba, arriba, arriba Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más se ladra Como una flor Con tanto amor Me viste tú Se marchita Me marchó Y yo se perdí Pero ay, como bebé Como el santo de mi alma Que un día Que un día Te quedarás tú conmigo Y aun por haber una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque me fui enamorada Y totalmente equivocada No me importará No me importará Porque esto se fue el amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncie Y es para mí Vuelo más bello Vuelo más bello Vuelo más bello Y se emociona Se emociona Y no razona Y me pesa Cantar Cantar Me canta así Así Ayer Vuelo más bello SIN Ay Ay de allá de allá de la jefa que fue grito ¡Los, los, los, los! ¡Los, los, los, los! A thrill to press my cheek too A thrill that I have never known Oh, yeah, when you smile Oh, when you smile Oh, and I The spell was cast And here we are In my head Oh, you are mine Oh, yeah, when you smile Oh, yeah, when you smile Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya roba los bailes y se compra una botella Ya roba los bailes y se compra una botella Se arrancan las divas con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Arriba que la Chona Para la queradita Que la Chona se mueve Arriba que la toque Ella va a la de todo Nos la pide a su trote ¡Hey! Abre tus ojos Mírame arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mírame arriba Disfruta las cosas buenas Mírame arriba Mírame abajo ¡Es bastante! ¡Mírame! 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 ¡La L pata ¡Mírame! ¡La L pata ¡Mírame! ¡Gracias! ¡Gracias!